¡Suscríbete al canal! 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 Son del área. Atento a que se viene la contra. Una pelota regalada. Regalaron el balón. De aquí en más. 30 minutos le quedan al partido. Justo les ha quedado la pelota. Ah, este muchacho ni de mozo lo contratarían. Era para afuera de juego, referee. Hoy el Everton, señores, no se ha divertido con la pelota. Esto no quiere decir que el no tener la pelota no vaya ganando el partido. Y hasta acá llegaron con la posesión. Ahí ven el cuerpo a cuerpo. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir que llegó suave. Deja el peluche en su casa. Y parece, Fernando, que ahora se despierta el público para apoyar a su equipo y buscar la igualdad. Ahí van las pelotas en el área. El travesaño le dice que no. Y otra vez el arco tiene la culpa que esa pelota no haya entrado. Parece que lo va a probar desde ahí, directo al arco. Yo creo que le va a dar al arco. Una gran oportunidad para conseguir el empate. Sube una nueva atrapada más en las estadísticas. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Absurda pérdida de pelota. Con esto a la liquida. Contundente intercepción. A ver en qué termina esto. Bueno, la del cortiro. Se vira. ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Y conecto la pizarra dos a cero. Se han jugado ya a 38 del segundo tiempo. Mano Trigueros. Y se va la pelota. Braseca de arco. Donny Vandeville. El Everton recargando su juego cerca de la raya. Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Se acercarán al rival. ¡Gol! Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito. No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña. Lo más importante de esto es que le dieron una alegría a su linchas. El partido por ahora, dos a uno. Se termina todo el resultado final que deja Leverton con la victoria.